Más noticias del exterior ahora en esta síntesis. En el hospital de Pretoria donde está hospitalizado Nelson Mandela, no paran de llegar muestras de apoyo al padre de Sudáfrica y el lugar se llena de dibujos, mensajes y flores. La familia de Madiba se reúne de urgencia en Cunu, la ciudad natal del expresidente. Se cree que analizan aspectos delicados de la salud del premio Nobel de la Paz que lleva 19 días internado y 4 en estado crítico aquejado de una infección pulmonar con la función renal y hepática a la mitad. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue condenado en primera instancia a 7 años de cárcel por el caso Rubi, por el que estaba acusado de prostitución de menores y abuso de poder. Il Cavalieri consideró de una violencia increíble la sentencia. La justicia dispuso además su inhabilitación de por vida de todo cargo público. Como es un fallo de primera instancia, Berlusconi no irá a prisión por ahora y tiene dos posibilidades más para recurrir la sentencia.